Capítulo 17 Seis días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, su hermano, y lo llevó a un cerro alto, lejos de todo. En presencia de ellos, Jesús cambió de aspecto, su cara brillaba como el sol, y su ropa se puso resplandeciente como la luz. En ese momento, se les aparecieron Moisés y Elías, hablando con Jesús. Pedro tomó entonces la palabra y dijo a Jesús, Señor, qué bueno que estemos aquí. Si quieres, voy a levantar aquí tres chozas, una para ti, otra para Moisés, y otra para Elías. Pedro estaba todavía hablando, cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra, y una voz que salía de la nube, decía, Este es mi Hijo, el Amado, este es mi Elegido, escúcheno. Al oír la voz, los discípulos cayeron al suelo, llenos de gran temor. Jesús se acercó, los tocó, y les dijo, Levántense, no teman. Ellos levantaron los ojos, pero no vieron a nadie más que a Jesús. Y mientras bajaban del cerro, Jesús les ordenó, No hablen a nadie de lo que acaban de ver, hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Los discípulos le preguntaron, ¿Cómo dicen los maestros de la ley, que Elías ha de venir primero? Contestó Jesús. Bien, es cierto, que Elías ha de venir, para restablecer el dominio de Dios. Pero sepan, que Elías ya vino, y no lo reconocieron, Sino que lo trataron, como se les antojó. Y también, harán padecer al Hijo del Hombre. Entonces, los discípulos comprendieron que Jesús se refería a Juan Bautista. Cuando llegaron donde estaba la gente, Se acercó un hombre a Jesús, y de rodillas le dijo, Señor, ten piedad de mi Hijo, Que es epiléptico, y está muy grave. Muchas veces, cae al fuego, y otras al agua. Lo traje a tus discípulos, pero no han podido sanarlo. Jesús respondió, Y Jesús ordenó al demonio, que saliera del niño, Que quedó sano, de inmediato. Los discípulos, pues, se acercaron a Jesús, Y le preguntaron, en privado, ¿Por qué nosotros, no pudimos, Echar a ese demonio? Porque tienen, poca fe. Yo les digo, Que si tuvieran fe, Como un granito de mostaza, Le dirían, A este cerro, Quítate de ahí, Y ponte más allá, Y el cerro, Obedecería, Nada les sería imposible, Los demonios, De esta clase, No se van, Sino con la oración, Y el ayuno. Un día, Estando Jesús, En Galilea, Con los apóstoles, Les dijo, El Hijo del Hombre, Va a ser entregado, En manos, En manos, De los hombres, Que le darán muerte, Pero resucitará, Al tercer día, Los apóstoles, Se pusieron, Muy tristes, Al volver a Caparlaúm, Se acercaron a Pedro, Los que cobraban, El impuesto, Para el templo, Y le dijeron, ¿El maestro de ustedes, No paga, El impuesto? Claro que sí, Contestó Pedro, Y se fue, A la casa, Cuando entraba, Se anticipó Jesús, Y dijo a Pedro, ¿Qué piensas, De esto, Simón? ¿Quiénes pagan, Impuestos, O contribuciones, A los reyes, De la tierra? ¿Sus hijos, O los extraños? Pedro contestó, Los extraños, Y Jesús, Le dijo, Los hijos, Pues, No tienen, Por qué pagarlo, Sin embargo, Para no escandalizar, A esta gente, Vete a la playa, Échale al suelo, Y al primer pez, Que pique, Ábrele la boca, Hallarás ahí, Una moneda de plata, Tómala, Y paga por mí, Y por ti,